El sensei del Club Sotavento de Coatzacoalcos, Daniel Mill, participará en los torneos nacionales de judo de veteranos el 2024. El varonil de la categoría 30 años señaló que se prepara para estar al 100% para las competencias, que se realizarán en la Ciudad de México y Mérida, Yucatán, en los meses de marzo y julio respectivamente. De igual manera comentó que tratará de calificar a un evento de índole mundial. Y por ahí viene mi primer año en eventos de veteranos, selectivos a veteranos, y por ahí viene un mundial de veteranos que también es la idea de prepararnos para ese evento. Bueno, pues esperamos un buen resultado. Ahorita nos hemos mantenido activos y trayendo buenos resultados, tanto en la escuela como individualmente. A punto que intentará hacer un buen papel en dichos artámenes, avalados por la Federación Mexicana de la Disciplina. Siempre es importante mostrar el ejemplo, por ahí dicen que predicar con el ejemplo, y bueno, seguimos preparándonos, seguimos activos y tratando de dar lo mejor. Siempre voy a agradecer a la Universidad de Sotamento que nos apoye en todos los aspectos deportivos. Hay competidores a nivel internacional que están en el top todavía, a nivel veterano, hablamos de 30 años en adelante, donde yo los acabo de cumplir y pues estamos tratando de entrar y poder clasificar primero para esos eventos importantes. En su etapa como estudiante, Mil cosechó medallas, que acudió en distintas ocasiones a la Universidad Nacional, convocada por el Consejo Nacional para el Deporte de la Educación con D. Enrique Martínez, RTV. Más deportes.